Compañeros y compañeros, palmas de lucha para que el pueblo trujillano escuche y sepa y se identifique con nuestro justo reclamo. ¡Viva la huelga nacional! Miembros del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo, Zutadum, iniciaron su huelga nacional indefinida ante el no cumplimiento de su pliego de reclamos, el cual consideran el gobierno hace oídos sordos. Por supuesto, nosotros hemos iniciado primero con 24 horas, 48, 72 y hoy ya la huelga nacional. Hemos conversado con la presidencia del Consejo de Ministros, con la Comisión de Presupuestos del Congreso de la República, con diversos congresistas también. No hay diálogo, pero no ha habido una respuesta clara. No hay ninguna solución, por eso es que nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza como son las huelgas nacionales que se están iniciando el día de hoy. Dijo además que el ingreso de los estudiantes es de forma normal, solo se ha paralizado la atención en las oficinas administrativas. Lo que se ha paralizado es la atención en las oficinas administrativas. De ahí para adelante va a depender cómo es que el gobierno atienda y pretenda pues también dar solución a este problema que ya lo estamos encaminando por mucho tiempo. ¿No piensan tomar la universidad? Para nosotros jamás pensamos en tomar la universidad, ni tomar ninguna oficina, ni nada parecido. Ellos exigen al gobierno el incremento de sus remuneraciones y pensiones, las cual consideran bajas. La derogatoria de la ley de servicios civil porque atenta contra los legítimos derechos de los trabajadores, que está incluso contemplada en nuestra misma constitución que no se está respetando. El incremento también de sueldo para los trabajadores CAS, el nombramiento de los trabajadores CAS que son duramente discriminados y esto viene ya desde el gobierno de Alan García, que hoy pretende sorprender a los trabajadores diciendo que va a eliminar y que va a beneficiar a muchos trabajadores. De no escucharse sus reclamos, los cerca de 600 trabajadores continuarán con plantones y su medida de lucha.